Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Comparto con ustedes un par de ideas a modo de reflexión de este Evangelio de hoy, domingo 4 de julio. La frase del Evangelio de hoy, muy conocida por todos nosotros, incluso de dicho popular, nadie es profeta en su propia tierra, tiene su origen precisamente en este pasaje del Evangelio de la vida de Jesús. Esta experiencia en la vida pública de Cristo me parece que no es tan fácil de asimilar, y uno puede perderse en ciertas interpretaciones. ¿Qué lleva a sus vecinos y a sus amigos de toda la vida a rechazarlo? Es una pregunta válida. Este Jesús de Nazaret, que era sin duda conocido desde pequeño en su pueblo, es el mismo niño que probablemente jugaba, hoy diríamos, con los niños de su barrio. El hijo de la vecina María, el hijo del carpintero de la cuadra. Conocían a sus amigos, conocían su historia, su gente, había sido parte de su crecimiento. No obstante, la visita a su lugar de origen y crecimiento no le dieron crédito. Él ahora se presenta ante ellos como el Mesías, el hijo de Dios, y termina escandalizando a su gente. Y es curioso porque reconocen que él es alguien especial. Reconocen que habla con cierta sabiduría, una sabiduría inaudita. Reconocen incluso sus milagros. Se me ocurre pensar que este pasaje nos enseña eventualmente de una manera inversa. Y la clave para mí estaría en la actitud de Jesús. Porque lejos de claudicar, de abandonar, en la proclamación de la buena noticia, sigue insistiendo. Sigue perseverando durante sus tres años de vida pública, en otros lugares, ante otra gente, con su noticia. Sigue insistiendo. Sigue perseverando en esa manera nueva de mirarnos, unos a otros, como hombres nuevos, como hermanos necesitados unos de otros. Finalmente, no claudica en seguir siendo ese profeta, y no cualquiera, el de la última alianza, el que es enviado por el Padre, su propio Hijo. Se me ocurre también, concatenarlo, que dentro del proceso nacional que estamos viviendo, el proceso constituyente, donde el Papa Francisco nos recuerda en su cíclica Fratelli Tutti, que los cristianos somos ineludiblemente seres sociales. Y que debemos construir la paz y la justicia, no solo desde un Estado o un gobierno de turno, sino también de una manera artesanal, y eso no es otra cosa que aportar desde nuestras realidades particulares, desde nuestro trabajo, desde nuestro barrio, desde la comuna en que estamos viviendo, nuestra ciudad, a la justicia y la paz. Y siempre, en primera medida y en primer lugar, apostando por quien más sufre, por el desvalido. Creo que tenemos esa obligación de participar activamente en el proceso que nos toca vivir, ese proceso social, informándonos, involucrándonos, activamente, y pedirle a nuestros constituyentes que no abandonen nunca la oportunidad de considerar y seguir escuchando la voz ciudadana que ansía un Chile más justo, más inclusivo, más hermano. Y rezar, por cierto, por ellos, tal como hoy domingo nos invita la Iglesia de Chile a rezar por ellos. Una sola voz cristiana para crear un Chile más justo. Permítanme invitarlos a recordar y a apelar a nuestra dimensión profética del bautismo. Creo que ese es nuestro deber, proclamar que existe una buena noticia. Esa noticia, esa buena nueva que nace de reconocernos como hijos del mismo Padre y que nos convierte, efectivamente, en hermanos, hermanos de la misma casa, del mismo barrio, de la misma comuna, de la misma ciudad, en definitiva, del mismo país. Cosa que nos interpela a simpatizar, a empatizar con quien vive con nosotros, a compadecernos de aquellos que hemos visto crecer al lado nuestro. Hoy domingo pedimos al Señor que nos permita encontrarnos en el verdadero sentido de la vida, en comunidad, porque ese pan tiene mejor sabor cuando se comparte.